Mujeres que fueron deserilizadas forzadamente, los de la Cantuta, los diarios Chicha, ¿todo es mentira? Debe ser que es mentira, pero hizo un gran favor al Perú, ¿no? He hecho muchas cosas por los pobres. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si no fuera por él, no tendríamos mototaxis, no tendríamos internet, no tendríamos teléfonos. Ese señor ha luchado por nuestra patria para que de la noche a la mañana nadie haga nada por soltarnos. Por los diarios Chicha también, ¿no? No, solo porque haber sido el presidente no significa que haya sido responsable de todos ellos. El Perú no le tiene tanto cariño a este señor porque hizo mucho de lo que ningún gobernante atrás hizo en el Perú. Él fue el primer presidente que modernizó la educación en el Perú. Pronto el chino va a volver. ¿Por usted es inocente, Fujimori? Señores, todos somos inocentes hasta que no se compruebe lo contrario, ¿cierto? Eso siempre lo han dicho. Si pueden salir los terroristas, pueden salir los delincuentes, ¿por qué no puede salir un señor que está hace años encerrado por injusticia? Porque eso es maldad para todos nosotros. Entonces está injustamente en la cárcel. Sí, señor, injustamente en la cárcel. Injustamente en la cárcel. ¿Y los crímenes que salen? ¿Usted le consta que ha matado al señor? ¿Usted le consta que ha ido con el revólver, ha disparado al señor? ¿Tú piensas que Fujimori es inocente? ¿Soy inocente? Sí. ¿Por qué? Porque Fujimori está encerrado por un juez que lo ha denunciado por... O sea, según él, en años pasados, estaba por haber... Los derechos humanos no los defendió. Sin embargo, recientemente ese juez dijo que es por denuncias leves, o sea, son golpes leves. ¿Golpes leves matar gente? Pero por eso no estaba sentenciado. Entonces el veredad criminal es Montesinos, ¿no? Claro, pues hay bastantes personas que estaban amando de Fujimori, sin embargo, no subieron a actuar bien. ¿Piensas que Fujimori es inocente? Sí, es inocente. ¿Por qué? Porque de hecho lo que hizo él es justicia, ¿no? Y ha hecho varias obras, ¿no? Él debe ser liberado. ¿Por sus obras o por las cosas que hizo? Por las obras y por las cosas que hizo también. ¿Es decir, la justicia peruana se ha equivocado entonces? Sí, se ha equivocado. ¿Siempre se equivoca la justicia peruana, crees? Sí, se equivoca siempre. No siempre, no, pero mayormente se equivoca. Especialmente cuando son Fujimoristas, ¿no? Sí, a los Fujimoristas siempre. ¿Cómo está? ¿Qué tal el viernes? Muy bien, gracias. Feliz de venir acá. ¿De dónde se viene? Nosotros somos de Huaycán, de la Asociación de las Américas, del señor este Américo. Está un poco lejito, ¿no? No, por la Z. ¿Y usted qué piensa del golpe de Estado del año 92? ¿Fue algo necesario, algo injusto? De repente, mira, yo no le voy a decir que no. Como todo ser humano, tenemos errores. Yo reconozco que la Aiga tenía algunos errores. Pero hay más aciertos que ha hecho. Pero hay más aciertos, hay más cosas que haya hecho bueno acá que... Además, mira, no fue el único presidente que ha cometido errores. Porque, señores, si es que hay que juzgar por matanza, también hay que juzgar al señor Alan García, que ha matado ayer, nos faltó más de 1.500. Entonces, también, él también que esté en la cárcel. Yo quiero decirle una cosa. Por favor, ¿por qué tanta cavidad a Verónica Mendoza? Esa mujer es terrorista. Esa mujer es roja. Y, por lo tanto, ella no debe de entrar al Congreso de la República. ¿Qué tal? ¿De dónde vienes? De San Borja. ¿De San Borja? Sí. ¿Por qué crees que debe salir en libertad Fujimori? Sí, porque es un presidente excelente. Ha dado todo para el pueblo. Ha hecho todo lo mejor en el Perú. Se nos fue. ¿Tú debes estar en la marcha de Dota? No, soy estudiante de la universidad, pero estoy acá por la lucha, por la indulta Fujimori. ¿De qué universidad eres? De la Universidad de Ingeniería. ¿Por qué crees que debe salir libre Fujimori? Por todo lo bueno que hizo, hizo algo malo, pero hizo más cosas buenas que malas. Y acá está la gente, sin nada, sin que le paguen. Todos estamos acá por seguirlo a él, para verlo libre. ¿A ti no te pagaron? No, nada, soy libre. Venimos con mi familia, pero no somos de ninguna base, no pertenemos a nada. Somos gente libre, nada más. Pero más rato te veo en la de Dota, ¿no? No, no, nada de eso. ¡Soy el docente!